El tuco tuco de los talares es un roedor histricomorfo, grupo que se caracteriza por tener histricognatía, entre otras cosas. Traducido al español, esto quiere decir que su músculo macetero medio, uno de los principales músculos del cráneo destinado a la masticación, pasa por un orificio de la mandíbula llamado foramen anteriorbitario. También es un caviomorfo, que es un grupo exclusivo de Sudamérica y dentro de este pertenece a la familia Tenomide, la cual es endémica de Argentina. Esta especie en particular fue descripta por Thomas en 1898. Pueden llegar a pesar alrededor de 150 gramos, poseen un cuerpo cilíndrico, un pelaje marrón, orejas prácticamente rudimentarias, garras muy potentes y dientes fuertes, enormes y naranjas. Muchas de estas características nos hacen recordar a los topos, y es que si vamos al caso, esta especie posee hábitos similares. Este misterioso mamífero suele ser muy difícil de ver, ya que posee una vida subterránea. El tucotuco de los talares habita en cuevas individuales cavadas por el mismo, que se encuentran cerradas gran parte del tiempo y pocas veces suele salir al exterior. Es mucho más frecuente escucharlo, ya que suelen emitir un sonido que es repetitivo, estructurado y de bajo tono para marcar su territorio, que es en realidad lo que terminó por darle su nombre común. Estos roedores se alimentan de forrajes casi siempre bajo tierra, pero ante sequedas profundas como estamos atravesando en este momento, los ejemplares deben salir a la superficie a buscar alimento. Tienen un patrón de actividad diurno o pepuscular y es una especie solitaria. Este simpático mamífero vive en áreas interdunales, en la región costera de la provincia de Buenos Aires y en ambientes pampeanos y despinal, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de La Pá. Aunque básicamente sus poblaciones se encuentran muy restringidas y aisladas, algo que es muy preocupante para la supervivencia de esta especie. Todo esto a causa del avance de la frontera agropecuaria, como también por diferentes acciones antrópicas. Es por esto que el tuco tuco de los talares pasó de encontrarse en la categoría de preocupación menor en el año 2012 a estar en un estado vulnerable en el año 2019, algo que según los últimos estudios, su tamaño poblacional se podría haber reducido más del 30% en los últimos 10 años. Para destacar de esta especie, es que diversas investigaciones demostraron aspectos benéficos en la oxigenación y movimientos de minerales y nutrientes en los suelos. También presentan un papel clave en la ecología de los ecosistemas pampeanos, ya que en las tuqueras se alojan una importante comunidad de invertebrados y de vertebrados que sin esta especie dejarían de existir. Como todos los animales, este simpático roedor cumple una función clave en la naturaleza y es nuestro deber conservar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!